Hubo un tiempo en que los seres humanos pensaron que podían explotar sin consecuencias negativas todos los recursos del planeta. Bajo esta idea se desarrollaron industrias y ciudades. En 1972, diversos científicos llamaron la atención internacional sobre las amenazas planteadas por el desarrollo ilimitado y uno de sus correlatos, el cambio climático. A partir de ese momento, diversos movimientos alrededor del mundo han buscado que la comunidad internacional tome acciones hacia la protección del medio ambiente. Los límites del crecimiento de una ciudad están dados por diversos factores, entre los cuales el más importante es la disponibilidad hídrica. Sin agua, la vida no es posible. Entonces, el reto de la gestión urbana está en lograr un equilibrio entre los procesos de urbanización y el bienestar de los ecosistemas que permiten la vida en las ciudades. ¿Y qué tiene que ver esto con Bogotá? Hace mucho tiempo, los principales ecosistemas de la sabana eran humedales, praderas y bosques. Los muiscas aprovecharon la fertilidad de los suelos de la sabana para el cultivo y los enriquecieron mediante sistemas hidráulicos de camellones. Luego de la llegada de los españoles, los terrenos se empezaron a comercializar sin mayor control. A mediados del siglo XX, la ciudad experimentó un crecimiento urbano significativo, lo cual generó presiones sobre sus ecosistemas y, en algunos casos, degradación ambiental del territorio. La desaparición de ecosistemas de gran importancia para la sabana de Bogotá llamó la atención de diversos científicos, entre ellos el profesor Enrique Forero y el profesor Thomas Van der Hammen, quienes advirtieron sobre la necesidad de conservar los ecosistemas claves para asegurar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. En 1996, la CAR como autoridad ambiental solicita al profesor Thomas Van der Hammen un estudio científico detallado para delimitar las áreas prioritarias de conservación en la sabana. Como resultado de este estudio, el profesor Van der Hammen introdujo el término estructura ecológica principal, para referirse al conjunto de ecosistemas claves que, al estar interconectados, garantizan la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales a todos los habitantes de una región. También identificó el área de la reserva como parte fundamental de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, ya que permite conectar los cerros orientales, los humedales, los relictos de bosque, el Cerro de la Conejera y el río Bogotá. En su primera alcaldía, Enrique Peñalosa formuló un plan de ordenamiento territorial en el que propuso urbanizar toda la zona norte de la ciudad, incluyendo el área que hoy conocemos como Reserva Thomas Van der Hammen. En la concertación ambiental surgió un conflicto entre la CAR y el Distrito sobre la Expansión Urbana, que tuvo que resolver el Ministerio del Medio Ambiente. Dada la complejidad del tema, el ministro pidió apoyo a un panel interdisciplinario de expertos, coordinado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El panel destacó la importancia ambiental de la zona norte y puso límites a la expansión urbana estableciendo varias áreas destinadas a la conservación. Con base en las recomendaciones del panel, el Ministerio de Ambiente creó la reserva y ordenó a la CAR declararla. Luego el Consejo de Estado confirmó esta declaratoria, quedando en firme su obligatoriedad y validez jurídica. Tras años de espera sin que la declaración sucediera, un grupo de ciudadanos propuso a la CAR llevar a cabo un estudio académico riguroso, el cual fue realizado por diversas entidades bajo la coordinación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Los resultados de este estudio sustentaron en forma contundente la importancia ecológica del área y con base en ello la CAR finalmente declaró la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, DC, Thomas Van der Hammen, y adoptó unas determinantes ambientales para su manejo. En 2014 se aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva, definiendo así los programas que la CAR y el Distrito deben adelantar durante los próximos 10 años para lograr su consolidación. Lograr la declaración de la Reserva fue un proceso difícil y cuando su futuro parecía estar claro, Enrique Peñalosa vuelve a proponer su urbanización. Si la Reserva Thomas Van der Hammen se urbaniza, se perdería para siempre la conectividad entre los principales ecosistemas de la Sabana de Bogotá. Aunque actualmente la Reserva no cuenta con grandes extensiones de bosque, es el único lugar donde aún es posible, a través de procesos de restauración, conectar los últimos relictos de bosque nativo de la Sabana, los humedales y los cerros orientales. El verdadero valor de esta área protegida es su gran potencial. Si logramos su consolidación en un futuro, los bogotanos contaremos con uno de los bosques urbanos más grandes del mundo, un hogar para la fauna, un pulmón verde para la ciudad y un lugar único de investigación, cultura y recreación. La Reserva Thomas Van der Hammen debemos construirla entre todos. La responsabilidad está en nuestras manos. El futuro comienza hoy. La Reserva Thomas Van der Hammen